La Fiscalía General del Estado formuló la imputación al ciudadano JAG acusado de violar a un niño el pasado 1 de noviembre. Según la acusación, el indiciado conducía una camioneta acompañado por el menor de edad, cuando repentinamente estacionó el vehículo a un costado de la carretera, y haciendo uso de la violencia física y moral presuntamente cometió el delito. Durante la audiencia realizada en el juzgado con sede en Canasín, la Fiscalía imputó el delito y solicitó la prisión preventiva, misma que fue otorgada por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso. Tras la imputación, la FG aportó los datos de prueba pertinentes, y solicitó la vinculación a proceso del indiciado, quien se acogió a la ampliación del término legal para definir su situación jurídica, por lo que el juez de control estableció la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 9 de noviembre. Te puede interesar, presunto violador de un UGMA, vinculado a proceso.